El sexo masculino de aproximadamente 32 años de edad fue localizado sin vida en el interior de su domicilio por un familiar. Pedro P.V. tomó la fatal decisión de quitarse la vida por la vía del ahorcamiento. Se desconocen las causas que orillaron a terminar con su existencia. Testigos del lugar mencionaron que era el tercer intento de suicidio y lamentablemente consiguió su objetivo. Fuentes policíacos de José María Morelos confirmaron que ya no se podía hacer nada por él. Elementos periciales y policías que acordonaron el área donde se encontraba el cadáver del joven permitieron al personal de servicio pericial de la Vicefiscalía General del Estado iniciar con las diligencias correspondientes. Este suicidio es el primero en lo que va del año en José María Morelos, Quintana Roo. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la ciudad de Felipe Carrillo, Puerto, para la autopsia de ley. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.